Vehículos de diferentes años, modelos, diferentes colores, tienen ciertas particularidades cada movilidad. Vamos con el primero. En venta un auto, sí, Chevrolet Equinox. El modelo es del año 2018. Es caja automática este vehículo que usted ve en pantalla. El motor es de 1,500 cilindradas, es turbo. Sí, son detalles que le brindamos para que usted ya sepa, si es que se anima, pues, este hermoso vehículo. Imagínese tener este auto. Ahí tiene todas las imágenes. Cuenta con 50,000 millas de recorrido este vehículo. Y, por supuesto, los documentos al día. No hay dónde perderse. Está todo transparente. La caja es automática. Una vez más le reitero algo que es tan importante. ¿Cuánto está costando? Sí, ¿cuánto está costando? 21,500 dólares el precio de este vehículo. Muy bien conservado, por cierto. El número de referencia, 754-87-817. El segundo vehículo que también me llamó bastante la atención. Y estoy seguro que a usted también le va a llamar la atención. En venta este auto, sí, Chevrolet Brasilero. Ahí tiene el modelo. Hay gente que colecciona estos tipos de vehículos. Y en el alto tenemos una cantidad de personas que coleccionan, coleccionistas. Aquí hay este modelo. Sí, aquí le ofrece este modelo del año 1980. Chevrolet Brasilero. La caja es mecánica de este vehículo. El motor es totalmente original. De 1,600 cilindradas. La caja es hasta cuarta, por ejemplo. Y entre los detalles, pues usted verá, usted que ya conoce y es experto en estos vehículos. Muy bien conservado el auto, como puede ver. Sí, el precio también está totalmente económico. 2,200 dólares. Así está costando este auto que ve en pantalla. El número de referencia, 740-39-515. Ahí tiene, anótelo o copiélo. Puede ser que usted, pues, esté llevándose uno de los autos que le gusta. Sí, son interesantes cada anuncio que vamos mostrando y compartiendo con usted. Bien, queremos darle este consejo. Claro. Porque The Family está preocupada en usted por su felicidad, por su comodidad. Sí, hablamos de terrenos. Terrenos The Family, ¿sabe? Le ofrece los mejores lugares muy bien urbanizados. Muy cerquita de la carretera, la Paso Oruro, los papeles al día. Sí, no hay por qué desconfiar. The Family, todo garantizado. No olvide, hay un detalle. No olvide que con solo 50 bolivianos usted ya puede reservar su lote de terreno y listo. Puede ir pagando a crédito de 3 a 5 años. Imagínense qué gran oportunidad nos ofrece The Family. ¿Quiere consultar? ¿Quiere saber más sobre los terrenos The Family? Pues váyase a la oficina. Sí, a la oficina que se encuentra en el edificio Illimani, en la calle Dovesi, entre las 6 de marzo de La Ceja. O simplemente puede llamar al número de contacto 736-00010. El siguiente número, 739-00010. Listo, son facilitos. Ahí en pantalla lo tiene. Claro, una captura y listo. Va a comunicarse de manera rápida con The Family. Bien, tenemos todavía más. Vamos. En venta este vehículo, Ford Mustang. Ahí tiene, Ford Mustang. El modelo es del año 2012, sí. La caja es mecánica de este vehículo. El motor es V6, de 3,700 cilindradas. Este auto muy, muy bonito. Puede hacer a prueba. Si usted tiene su mecánico personalizado, pues puede llevarlo para hacer, revisar por fuera y por dentro. Y así ver y comprobar que realmente está muy bien conservado este auto. ¿Cuánto está costando? ¿Cuánto está costando? 14,200 dólares está costando este vehículo. Sí. El número de referencia es 6064-208. Ahí tiene. 6064-2008. Cópíelo, una captura y listo. Comuníquese con la persona que ofrece este hermoso vehículo. Tenemos otro, sí, otro cuadro de otro vehículo que también nos llama la atención. En venta este auto, Nissan Stanza. El modelo es del año 1985. Sí, está en las perfectas condiciones. Si usted de pronto está buscando herramienta de trabajar, quiere ingresar a un sindicato, pues esta movilidad sería una de las opciones. Es caja mecánica este vehículo a la venta. El motor es de 1,500 cilindradas. La caja es hasta quinta, por ejemplo. Hay un detalle, sí, debe impuestos de 1,200 bolivianos. Ya tiene conocimiento de eso. Sí, debe impuestos de 1,200 bolivianos. El precio, 2,200 dólares. El número de referencia donde puede contactarse y adquirir más información. 6241-9763.